¿Qué onda, plebes? Aquí yo saludándolos. Vamos a preparar, ya se la saben, el famosísimo aguachilado, plebes. ¿No va a llevar cuerito? Vamos a poner más caraguay. Jicama, la jicama está súper fresca, mira. Qué bonito que llegó el pepino también, pepinito. Chile en polvo. La salsa 35. Tomagi, del mexicano, del bueno. No importa que esté caro, plebes. Va carísimo, pero no importa. Hay que no bajar la calidad de nuestros productos, chicos. La famosísima salsa de chile, chile de pil. Mezclad, unas chitadas de aguilas. Y para dentro. La salsa 35, chilito en polvo, una salsita negra. Y listo. Así queda el famosísimo aguachilado. Chequen, licen y califiquen. ¿Ya?